Si no le das like a este vídeo en los próximos 10 segundos, tendrás un bolo en la próxima salida. Muy buenas compañeros y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo que para mí es muy pero que muy interesante. Ya que es una pesca súper divertida y súper rápida. Estamos hablando de que en una hora puedes llegar a sacar entre 40, 50 e incluso más piezas. Todo depende de la velocidad a la que vayas tú. Hoy vamos a hablar de la palometa. Bien, pues lo primero de todo para elaborar un bajo de una determinada especie es conocer dicha especie. Entonces, ¿qué sabemos de las palometas? Las palometas es un pez que se mueve en bancos, que relativamente está cerca de la orilla, desde los 80 a 100 metros a incluso encontrártelas a escasos 5 metros de la orilla. Es un pez que come a medias aguas. Y si nos acordamos del vídeo anterior de las sobladas, nos acordaremos que le gustaba mucho el brillo. Pues a las palometas también. Bien, es un pez muy voraz y a nada que vea un poquito de brillo ir a atacar. Dada su gran voracidad, es por lo que os comento que es una pesca muy rápido. De hecho, hace dos o tres semanas estaba en el Delta del Ebro pescando junto con dos compañeros de mi equipo, Aitor y David, y bueno, fuimos a probar un ratito la palometa y prácticamente no daba tiempo a lanzar y dejar la caña en el trípode que ya estaban picando las palometas. ¡Ey! ¡Hola amigos! ¡Estoy aquí de nuevo! Dani, ¿qué consejos nos puedes dar para la pesca de las palometas? Bien, como consejos, simplemente tener por ejemplo varias agujas ya cebadas, intentar dejar algún bajo o un par o tres debajo cerca de o incluso en el mismo tipo de apoyado de alguna manera para poder ir haciendo el cambio rápido y sobre todo entrenarla. Entrenarla porque es simplemente velocidad y eso al final solo se coge entrenando. Yo la verdad es que era muy relacio a este tipo de pesca, pero uno de mis compañeros, Aitor, hizo que me enganchara a ella y la verdad es que es muy, muy, muy entretenida. Ya te digo, lo mejor es tener varias agujas ya preparadas cebadas y algún que otro bajo también preparado ya, si puede ser el mismo trípode. No hace falta ponerle muchísimo gusano, simplemente con un trocito pequeñito, un trocito de norte pequeñito, una lombriz que la apartas en cuatro o incluso cinco trozos, nada, un poquito, si la palometa le va a atacar igual. Vale, entonces ¿qué tipo de montaje tengo que usar para la palometa? Bien, en cuanto al montaje, como os he comentado, es muy parecido al de la oblada. Simplemente que como la palometa es una pesca de día, usaremos fluorocarbono. Tanto para la madre como para las gametas usaremos cualquier tipo de fluorocarbono, en este caso yo uso siempre la eclipsia de aguas y más. Como os he comentado, la palometa come a medias aguas, por lo tanto usaremos bollas. A mí el color que mejor me ha funcionado es el blanco. Puedes usar colores con purpurina, cualquier tipo de color atrayente hacia ella, pero a mí el que mejor me ha funcionado hasta el día de hoy es el color blanco. Y anzuelos, la verdad es que me han funcionado tanto tipo chinu como tipo sode. Sí que es verdad que algunas veces vienen un poquito más embuchados de lo normal y el tipo sode, pues quieras o no, te ayuda mucho al desembuchado. Como bajo yo uso dos tipos, para pescarla un poquito más adentro, entre los 30-40 metros en adelante, usaría un bajo de 3 largo con la madre del 0,50 y una gameta de entre el 0,20 y el 0,22, siempre de fluorocarbono. Y a esta sí que le pondríamos unos floters del número 2, por ejemplo, el tamaño normal, porque ahí, bueno, la profundidad es bastante. En cambio, si pescamos de los 30-40 metros hacia la orilla, ahí ya sí que usaríamos más bien un bajo de un 3 centrado, con unos floters un poquito más pequeñitos de la talla 1, y ahí sí que usaríamos una gameta del 0,16, 0,18 aproximadamente, con una madre del 0,35. Todo esto en fluorocarbono. Aquí os enseño un pequeño ejemplo de un bajo. En este caso sería un 3 largo, aunque sí que es cierto que es para pescar cerca. No sé si se apreciará bien en el vídeo. Vemos que es un 3 largo con una madre del 0,35. La gameta, si no recuerdo mal, es un 0,16. Un anzuelo del 8 tipo chino. Y un flotter del número 1, como bien os he comentado, porque como seguramente donde vayamos a pescar cerca habrá poca profundidad, tampoco nos interesa que el anzuelo levante demasiado. Bueno, espero que os haya quedado claro el montaje para este tipo de especie. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo vía Instagram. O si no, incluso por YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo, el cual será un vídeo un poquito especial dedicado a la gente que se quiere iniciar al mundo de la competición de surcasting. Lo dicho, cualquier cosa, poneros en contacto conmigo. Por favor, darle un poquito de apoyo al canal, darle like, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.